La verdad no, y no quiero hacerlo. ¿Por qué motivo no se quiere este vacuno? Porque, puede haber, pienso que, no sé, no tengo idea de qué está hecha la vacuna, o qué, o en qué me puede afectar, o, no sé, la verdad. No, salí como un robot. La verdad no quiero vacunarme. ¿Como TikTok? ¿Lo vieron? No, no quiero, es decisión personal, no quiero. Claro. Habla del chico ahí. Y aparte, pues, la verdad, aparte de eso, ya ves que en la Biblia se están cumpliendo profecías bíblicas. Claro. Como lo que es la marca de la bestia, la gran tribulación, la persecución. Y yo pienso que todo lo que estamos viviendo y está pasando es cumplimiento profético de la palabra de Dios, ¿no? En este caso, yo pienso que lo único que tiene el poder para protegernos y cuidarnos de todas las plagas y pandemias es el poder de Dios. Porque ni aún la ciencia te ayuda en nada. ¿Por qué? Porque muchos están muriendo. Entonces, si tú pones tu confianza en el todopoderoso que es Dios, entonces Él te va a cuidar y a proteger. Y si es la voluntad, todo es lo que sea la voluntad del Señor. Yo digo, ¿no? Definitivamente no. La verdad, no. No quiero. Porque yo pienso, pues, que si de todos modos, imagínate, mucha gente se está vacunando y muchos están teniendo reacciones negativas. Algunos, este, hasta se están muriendo, ¿no? O les da otra clase de cosas, pues, que se ve mucho en la tele, en fin, ¿no? En los videos. Por eso yo prefiero vivir bajo la voluntad de Dios, ¿no? Y no me pienso vacunar, ¿no? Yo pienso que el cubrebocas no te protege en nada, pues, para nada. Porque, de hecho, el virus, las plagas, las pandemias andan en el aire, en el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué te van a proteger esas? En nada. Y lo que estás haciendo es tragarte el carbono de ese cubrebocas. Estás inhalando lo malo, ¿no? Entonces, en vez de estar inhalando ese cubrebocas que tiene pura cosa que va a dañar mis pulmones, mejor inhalar el aire puro, pues, y en el nombre sea de Dios, ¿no? No. No. No se ha vacunado. ¿Por qué motivo no se ha vacunado? Yo me voy a ir a nuevo, con la vacuna. ¿Por eso no se decide usted a vacunarse? Sí, por eso. Hay vacunas buenas, hay vacunas malas, no sabemos de qué están hechas. No, y por lo mismo... ¿Qué efecto piensa usted que le haría la vacuna? Reacciones, si es vacuna mala, reacciones feas, pues. Un paro cardíaco, se coagula la sangre, eso nos han platicado a nosotros. ¿Hoy? De hecho, ya han muerto gente que se han vacunado. Y nosotros los conocemos. Por esa razón, hemos decidido, pues, hasta ahorita no nos hemos vacunado, pero, no sé, quizás después, poco. Pues, la verdad, el cubrebocas, pues, supuestamente nos cubre de la enfermedad, ¿no? Pero también, por otro lado, nos enferma porque estamos tomando un aire que nosotros mismos respiramos, ¿no? Claro. Entonces, no tanto nos va a matar el COVID, también el cubrebocas. No se ha vacunado. ¿Por qué se ha decidido vacunarse? Porque, seguridad, bueno, aparte que es una, este, prevención, y aparte de usar cubrebocas cuando se le tiene nervios. ¿No le causó alguna reacción al momento de vacunarse? Ninguno. Ninguno. ¿Qué piensa usted del uso del cubrebocas hoy en día de las personas que ya no le gusta usar, nada más lo usan por compromiso? Pues, yo pienso que se debería de quedar establecido. Porque, increíblemente, uno escupe si es mercancía que se, que es para la comestible, pues, es muy asqueroso, ¿no? Ahora que, luego, observo y sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas veces nuestra mentalidad es tan pobre. Por ejemplo, en los jóvenes que se van a seguir reproduciendo, tienen miedo de alguna anomalía. Pero, pues, yo, por lo general, no creo. Pero usted sabe que, pues, en cada cabeza es un mundo. Claro. Todavía no, como todavía, este, somos jóvenes todavía, todavía no nos ha tocado la edad. Por eso es que todavía no nos hemos vacunado. ¿Piensas vacunarte o no piensas vacunarte? Pues, sí, porque más que nada es protección para nosotros y más que nada para cuidarnos y que nuestra salud esté bien. ¿Qué piensas de las personas que ya no usan el cubrebocas o ya no usan nada más para salir a la tienda? Pues, este, yo digo que deberíamos de acostumbrarnos ya a usarlo. Porque, más que nada para cuidarnos. Por ejemplo, aquí estar cuidándote cada que vienes a comprar o cada que, este, vienes a hacer un mandado, pues, de usarlo. Porque es indispensable, la verdad. Si no, pues, este, vemos ahorita los casos que ya van de repunto otra vez. Y si, entre menos nos cuidemos, más contagios va a haber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!